Andalucía Perdón que no me levante Pero estoy mejor sentado Bueno, voy a poner de pie Y a ver, a ver, conquería Venga, una, dos y tres ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito andalucía! Vamos a ponernos serios Que vamos a cantar esto Los andaluzes queremos Volver a ser lo que fuimos Lo que fuimos antiguamente Pobrecitos y masallos Ciervos de terra, de dientes Y de chulos a caballos Si este pueblo se disparata Con la boda de un matavaca Y la niña de una duqueza Si este pueblo se le arrodilla En el ritmo y calor De esas pesas energías El servilismo mamón Que la marmota de Andalucía ¡Lucía!